Lo he venido haciendo en los 32 municipios que corresponden a este distrito, he estado recorriéndolos para agradecer la comunicación, la coordinación de trabajos que pudimos ir llevando a cabo en todos los municipios. Y específicamente en este, el día de hoy, en este que es además mi pueblo, me da mucho gusto que el señor presidente municipal y los señores regidores hayan estado presentes en una reunión de trabajo que tuvimos hace unos momentos en el que les di a conocer el resultado del trabajo legislativo y de gestión que tuvimos durante estos tres años de ejercicio legislativo. Como ustedes saben, amigos y amigas, el trabajo que se ha hecho en este distrito ha sido un trabajo arduo, pero siempre responsable, siempre en un cuidado para poder representar con toda dignidad al municipio de Atrisco en la Cámara Federal. Les he dado cuenta del total de recursos que pudimos lograr para etiquetarlos como recursos federales para este municipio, que estos son recursos extras de todos los recursos federales que se van enviando a los municipios y que aprobamos en Cámara de Diputados y que yo voté para esa aprobación. En todos estos tres años, acá para el municipio de Atrisco, hemos podido gestionar 11.382.470 pesos con 78 centavos para diferentes obras, primero en el periodo del anterior presidente municipal Ricardo Camacho y ahora en el periodo del presidente municipal José Luis Galeazzi. En total para este distrito he gestionado recursos etiquetados extras para los municipios por 156.628.710 pesos con 8 centavos. De manera pues que el trabajo legislativo estuvo representado por mucha dignidad.